Breves informativas en Radio República. Este jueves 14 de junio para solidarizarse con Mustelier Galán y su esposa Alina Fonseca Guevara. Fue por dicha razón que se suspendió a la farsa judicial. Numerosos agentes policiales llegaron hasta la vivienda de José Daniel Ferrer para informarle que la policía política no iba a tolerar tanta movilización de opositores. Según el activista, esta preocupación de la policía cubana también se atribuye a que han surgido más carteles con mensajes exigiendo la liberación de Mustelier Galán y demás presos políticos a través de todo el oriente cubano. Bismarck ha estado tras las rejas desde abril 1 de 2012, tras reclamar atención médica para una niña menor de edad. Carteles antigubernamentales también aparecieron este 14 de junio en la comunidad Ramón López Peña, un antiguo pueblo cautivo localizado en Pinar del Río. En consecuencia de esto, la policía política arrestó al activista Michael Guerrero bajo acusaciones de que él fue el autor de los carteles. Según informó Heriberto Liranza Romero, presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, Michael es activista de este mismo movimiento y aún no se conoce su paradero. Los carteles leían abajo Fidel y abajo la dictadura. Activistas de derechos humanos a través de la isla continúan realizando actividades pacíficas en reclamo por la liberación de todos los presos políticos y también en solidaridad con la huelguista Damaris Moya Portieles. En Vanes, Holguín, la dama de Blanco, Marta Díaz Rondón y un grupo de opositores realizaron una vigilia y le dieron lectura a un escrito bíblico además de informarles a los presentes sobre la situación de Moya Portieles, a quien la seguridad del estado ha amenazado con violar a su hija de tan solo 5 años de edad. Por otra parte, en Bolleros, La Habana, Sara Marta Fonseca, también dama de Blanco, logró efectuar una vigilia similar, aunque bajo la vigilancia y las amenazas acostumbradas de la policía política. Aunque algunos activistas fueron detenidos, según Fonseca, la vigilia fue un éxito, en donde los presentes gritaron consignas y exigieron la libertad de todos los presos políticos en la isla. Hasta aquí son las noticias, soy Raúl García de Radio República.